Gracias a Dios estoy mejor porque es que el derrame, no derrame, ¿cómo se llama esto? Su vida de depresión fue muy alta. Yo quería mucho a Mario y me apena mucho esto porque es cuando un ser se va, dice uno que no se va, que en realidad queda con nosotros pero sí se va. Gracias a Dios. 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 Gracias a Dios.